Oración a la Virgen del Carmen de Súplica para tiempos difíciles Oh Santa Madre, tengo mil dificultades, ayúdame De los enemigos del alma, sálvame En mis desaciertos, ilumíname En mis dudas y penas, confórtame En mis enfermedades, fortaléceme Cuando me desprecien, anímame En las tentaciones, defiéndeme En las horas difíciles, consuélame En tu corazón maternal, ámame En tu inmenso poder, protégeme En tus brazos al expirar, recíbeme Virgen del Carmen, ruega por nosotros Amén